Muchas gracias a todos por las noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Estando tierra firme en Lima. Después de cuatro años, ustedes nos han dado la oportunidad de crear nuestra música y de hacer lo que nos encanta hacer. Y de verdad que que va a ser una noche muy especial, por lo menos para nosotros. Ya lo es. Y sin duda que espero que para ustedes lo sea. Vamos a tratar de hacer un recorrido de todas esas canciones que ustedes quieran escuchar. De la nueva, de la pelita, de todo el poco. Muchas gracias a todos. ¡Linda aquí esta noche! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí, te llamo la bendiga! ¡Gracias, Pedro! ¡Gracias, Pedro! ¡Gracias, Pedro! ¡Un fuerte aplauso a mi bailarina! ¡Gracias, Pedro! ¡Un fuerte aplauso a toda mi música! ¡Nuestro director musical, el maestro Hito Cerrado! ¡Gracias!